nananana nya muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de andres space 2, y porque estoy, bueno siempre estoy en esta imagen cuando empiezo el capítulo, pero quiero que os fijéis en una cosa, mirad un sistema calamita otro sistema calamita, 3 4 5 Cinco de los sistemas calamitas Están súper en el exterior de la galaxia Otras veces están siempre por medio Y mezclados entre los sistemas En los huecos vacíos Pero tíos, fijaos como están Luego ya no sé dónde están los otros dos Estoy intentando buscarlos ahora Conforme estoy hablando con vosotros Sé que hay uno por allí Y el otro creo que es este O sea que serían seis y siete Están todos los sistemas calamitas En el borde de la galaxia Eso me indica que por aquí Me queda muchísimo por explorar Por esta zona, entiendo Porque por muy al borde que esté No entiendo que esté tan, tan, tan alejado Aunque bueno, fijaos aquí Va que está bastante lejos Pero tíos, la misión de los sistemas calamitas Encima nos viene súper mal Porque están todos los sistemas A tomar por culo de nuestra zona Eso va a costarnos bastantes conflictos Pero bueno Qué maldad, ¿verdad? Si en esta misión, en este capítulo Estamos siendo bastante, bastante dominantes Bueno, pues hoy quiero seguir haciendo misiones Igual que el capítulo anterior Que la verdad es que me lo pasé bastante Creo que ha sido uno de los capítulos Que más me he entretenido De los que he estado haciendo Endless Y eso que tampoco han sido tan felicistas Y creo que voy a enfocar en lo que queda de esta serie Así Me lo voy a tomar con calma No voy a ir tan intentando conseguir los objetivos Y a disfrutar de la serie Que muchas veces quiero mostrar muchas cosas en un capítulo Quiero avanzar mucho en el contenido en general Y se me olvidan los pequeños detalles de toda la serie Así que vamos a intentarlo así A ver si os gusta igual que a mí Yo desde luego lo disfruté Aunque eso sí Cuando lo tenga que editar Voy a sufrir bastante Porque me salió un capítulo bastante largo De grabar En fin Dicho todo eso Bueno, en este capítulo En el 145 O sea, en el capítulo En el turno 145 Lo dejé que no había absolutamente nada Así que vamos a terminar el turno Junto para terminar el turno Y empezar con el siguiente 146 Buah, chaval Estamos haciendo un montón de espectros Vamos a construir Delfinus Espera, un momento Delfinus es mi planeta Mi planeta inicial Y no lo tengo modernizado Soy lo peor Soy lo peor En Delfinus No tengo hecho el armamento Ni los circuitos Bueno, el circuito no lo tengo hecho en ningún sitio Pero tíos Vale Horatio en tal sitio Me ha subido de nivel E Y vamos a darle a E Penetración de armadura Y esto es Producción Y eso es tal Y eso es cual Vale Ah, bueno, espérate Que estoy haciendo yo Hostia, ahora que lo pienso Estoy haciendo a E Como militar Y E no es militar Tíos Le estoy dando yo puntos militares Qué lerdo soy, ¿no? Qué lerdo soy Se me ha ido la puta pinza Venga, vale Pues ya está, vamos Eh, lo siento, tío Me había equivocado contigo Te estoy dando cosas Como si fuera un guerrillero Y tú no eres guerrillero Amigo Lo siento En fin Vamos a crear super naves Espíritu Venga, para acá Veníos a Kios A ver si la mando a Kios Si puedo Claro que está Vale, estábamos mandando naves Movimiento de tropas A ver lo que son capaces de hacer Esta no tiene mucho movimiento Batalla en Bortra Creo que no me van a dejar Hacer cosas, ¿verdad? Tiene pinta Tiene pinta De que no me van a dejar Hacer cosas Retirada Porque es que como luche Me revientan, creo Sí Como luche me van a reventar Están perdiendo influencia No Mira, estoy aliado Con los Ophons Y con los Lumeris LOL Y me estoy cargando A las dos razas Vale, bueno Pues ya está En la facción de Las dos facciones Que me van a ayudar En la misión Son mis Estoy a punto de terminarlo Que guay Bueno, pues Esto es Hiena Bueno, Hiena Vamos a hacer los circuitos también Porque Hiena Si me interesaba mejorarlo Listo Y nada chicos Fin del turno Vamos a seguir avanzando Un poquito a poco A ver las misiones Eh, me está bajando Un poquito El tema de la unidad No, me ha subido Es que como estoy haciendo naves Pues claro Me tiene que caer En un momento dado Me tiene que caer un poco El tema de De la cantidad de personal Pero vale Armamentos Maleables Vamos ahí A darle caña a esto Sí Sofons Siguen subiendo Claro Estamos ahí dominando Sofons poco a poco ¿Cómo va el tema Sofonidad por aquí? 961 Y bajando ¿Cuánto baja por turno? 44 Y esto Vienen a Kios Pero no Se lo piensan y se van No, no, no No les simpatiza demasiado Eso de estar en Kios y tal Es que tíos Eso de que pongáis Sofons Yo como consejo No soy un experto En DBS Space Pero yo Sofons Si tuviera que elegir Si tuviera que elegir Un sitio para poner Mise Después de perder Mi planeta natal No hubiera elegido Better Hubiera elegido seguramente Gatria Gatria o Ita Que están más protegidos Pero ir a Betel Que sí Que tiene mucha influencia Que es más grande Y todo lo que tú quieras Pero que lo voy a conquistar Porque lo tenéis aislado No sé cómo lo veis Pero lo sabéis ¿No? Pues eso En fin Mira ya hemos llegado a Neckar Vamos a investigar La anomalía de Neckar Hola Neckar Antimateria Y Misión desconocida Claro Madre mía Cuántos sistemas Tiene Neckar Vale Vamos a investigar La anomalía De aquí De Neckar Y seguimos adelante ¿Cuántas misiones? ¿Cuántas llevo? No sé cuántas llevo Pero a ver Misiones Tal Llevo 5 de 7 Me faltan 2 Me faltan 2 ¿Y cuáles son las 2? Pues no lo sabemos Vente para Farber Batalla en Bortra Joder tío Es que no me van a dejar Es que según llego Según llego Retirada Voy a tener que ir allí A poner orden Voy a tener que ir allí A poner orden En Bortra Cuando me haga con Obviamente Todo lo expulsado La unión está expulsada aquí Cuando me haga con Vettel Subiré seguramente a Bortra Ahí a imponer un poco de respeto Que me están faltando un poquito ya O sea ya Se están viniendo muy arriba Los Sofons Vamos a mover Yeah Primer sistema calamita Este nodo ha sido descubierto Por rejuvenecedores Y nena Todos he encontrado Bueno uno he encontrado Vas a llegar aquí Si vas a llegar aquí No quiero que autoexplore Quiero que te vengas aquí Ya está eh Te cuida Ico No te vengas arriba Y que más tengo por aquí parado Vale Esto ya ha llegado aquí Ya está descubierto Ya me puedo quedar tranquilo No Si Una vez descubierto ya Buah Te encontraría que ir a Bortra A ver como lo hago eh A ver como hago el tema de Bortra Que delita Vamos a orbitar el agujero negro Somos unos temenarios Me da igual Fuglogic Y esta Exploradora Se va a quedar aquí De momento Se va a quedar aquí De momento Defendiendo el sistema Vale Pues vamos a finalizar el turno chicos Seguimos bajando un poquito en Battle El tema El tema de la población de allí Estamos en Delphinus ¿Qué hacemos en Delphinus? En Delphinus ya lo tenemos todo hecho eh Estamos en espíritu Por hacer algo Mejorado el poder de la academia Los Lumeris Volvemos a estar en guerra fría Con los Lumeris Sabéis lo que eso significa ¿no? Por cierto Voy a hacer mi super nave Voy a hacer mi super espectro Y me lo voy a traer para acá Mira están llegando ya todas las naves Que teníamos preparadas Señores Vamos a Osulo Y este Date la vuelta Y vete de ahí A temo ¡Oh! ¡Oh! Creo que a lo mejor No es buena idea todavía eh Madre mía loco Creo que a lo mejor Todavía no es buena idea Y debería de Regrupar un poquito más Los Los escuadrones Vente para acá tú Ha sido en Betel ¡Uh! Bombardio preventivo Venga ¡Derrota grave! 120 de 900 0 de 900 Ok Ah espera 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 0% Y 0% ¡Uh! Bueno vamos a ver Si se nos reponen las tropas El siguiente turno Porque no estoy muy seguro de eso eh Mira acaban de conquistar Neckar La unión ¡Oficina de libre comercio! ¿Qué tengo? Quizá tengamos que retirarnos Algunos negocios Sí Ya ¡Hazaña oficina de comercio libre Y la realizada! ¡Vamos! Batalla libre Batalla terrestre en Betel Fijaos que hemos repuesto De 900 enseguida Y ellos Nada ¡Victoria decisiva! Sabéis que Cerrar frontera Cierra frontera Lo que tú quieras Vale Segnews ¿Qué hacemos en Segnews? Nave seguramente ¿no? Porque todo lo demás Mira no Eso Y luego un espectro Aquí haciendo nave estocha ¡Esa! ¿Qué tenemos para esa? Todo ya hecho Vamos a hacer aquí Visión Espíritu 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 Por ejemplo Para no hacer todo el rato espectro A ver si llegas ya por favor Ya has llegado Bien Entonces ahora yo Intengo que mandar la sonda A ver si la sonda Descubre ese sistema Y es otro sistema calamita Que hemos visto ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale Ya he llegado aquí Vuelvete Vuelvete amigo 36 Batalla en lupus Joder hermano ¿En serio? Retirada A ver si me dejan Porque creo que me la van a matar Uff De milagro ¿Hacia dónde huyes? Hacia Neckar Ok Pues de Neckar Te vas a venir a Rassan Igual que la otra A ver si de ahí Estamos un poco más seguros Y no nos atacan Y a ver si llega esa sonda Tú estás ahí parado ¿No? Quédate ahí Quédate ahí de momento Orbitando el agujero negro Muy lógico todo Bueno se pueden orbitar Sí Mientras no se cruce el horizonte De sucesos Se puede Se puede hacer eso Cola de construcción Vacía en Vettel Tengo un montón de cosas Que hacer en Vettel En verdad Acabo de conquistarlo Obviamente Podría Podría abandonarlo Por el momento Lo vamos a dejar Vamos a hacer cositas En Vettel Igual que en todos los demás Eh Ya ha conquistado esto Voy a reparar la nave Obviamente Lo que esté desgastado Y vámonos a Mira que han conquistado Bota Que bueno Como os quiero Unión Como os quiero Puedo investigar La anomalía Gracias Mira tío Impacto de meteoritos Que guay Colonizado de estepa Transmit Tal Venga Si a mi me interesa Solo la anomalía Ting Misión Si señor Vale Pues Joder Eh Esto ya es mío ¿No? Entonces puedo Puedo irme de aquí Vamos a por Gatria Que cojones Tú te vas a quedar aquí Por si acaso Porque no estoy muy seguro De que La influencia de De esto se vaya a la mierda Y ahí me ha salido un mensaje Que no sé lo que era Vale Tú ya has terminado aquí El tema está En Joder chaval Vete a Justium Vete a Justium Y de Justium Mandaremos una sonda Para allá A ver si somos capaces De encontrar Mira Ah no Que creía que aquí tenía Una Otra señal De la anomalía Me faltaría una ¿No? Faltaría una Una Claro Una anomalía Tío Y la anomalía Esa es esta Está complicado A ver si consigo Hemos dicho Justium Bueno espérate Que en Justium Me van a fundir Los piratas Ahora que lo pienso Deberíamos de ir A Tecal Directamente Pero a ver ¿Quién es el único Que pasa por aquí Sin que nos revienten Los Sofons? Complicado Voy a mandar Te voy a mandar Para acá Mientras esta sonda Llega De hecho va a llegar A la misma vez Que esta sonda Va a degastarse A ver si no Si no llega esta sonda Hasta aquí Podemos mandar la sonda Desde aquí Que ya tenemos Vete el asegurado Y intentaremos asegurar Rasan Y nos estamos haciendo Con un montón De misiones Verdad Nos estamos haciendo Con un montón De misiones Y a ver si aquí Nos llegan más tropas Necesitamos más 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 Mucho más Todo esto Está yendo Hacia donde debe De ir Si Hay que reagruparse Hay que reagrupar A todo el mundo Enotero Para hacer La embestida Final a los Lumeris Y darle Game over A los Lumeris A ver Ya tengo todas Las tropas hechas Si Vale Pues vamos a terminar El turno Gano Es el único sistema Que no tengo Cosas que hacer Engano Uh Sucursal Vámonos Sucursal Amigo Ahí a muerte ¿Qué tenemos? Batalla en Batten Batten ¿Dónde está Batten? Ser primero en crear Dos compañías Gracias Batten Hostia puta Huye de Batten Retirada Joder No te No te creo Tío Derrota grave Es que es normal ¿Quién me mandaría A mí? Pues esta Esta está a muerte Igual En cuanto llegue a Batten Vete de Batten Vete a Tecal Vete a Tecal Ni te pares Creo que va a morir Pero bueno Anaxagoras Asociación de Coraza Si Y ¿De qué sirve El desfile? ¿De qué sirve Que organizáis Un desfile De vuestra flota De batalla Por el territorio De un camarada? ¿Acaso queréis Que valoremos Vuestro desfile? No ¿Quién está desfilando? Tío Si no has visto Que estoy conquistando Los sofán igual que tú Se van los Mavros Se van los Mavros ¿Por qué me está diciendo eso? Por Borta Chambal ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Tú ¿Puedo intentar ir? ¿Si digo que vaya Hamal? Ah bueno Espérate que claro Que me han cerrado las tropas Yo digo que vaya Ah mira Puedo hacerlo A ver si paso por aquí Sin que me revienten Y si llego Si consigo pasar de Ita Tecal Es 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 factible Poco personal Ups Tenemos que crear personal Tíos Hay que crear personal Sin problema Fuerzas Eh Fuerzas Vamos a hacer fuerzas Ya por algunos sitios Venga En esa Estoy aquí haciendo un montón de tropas Debería hacer más Pero si me sale que estoy en positivo No lo sé Yo que sé Es un poco confuso esto De que me diga poco personal Pero bueno Ahora haremos Conforme vayan terminando Terminando de Fabricarse nave y demás Haremos fuerzas Vosotros ya Aquí hacéis poco Y Vettel ya Efectivamente ha caído la influencia Así que vámonos para arriba Vámonos para arriba Creo que podría abandonar Bayrak Creo que sería Lo que pasa es que Bayrak Uff Me da Me da Damantino Creo que es uno de los pocos sitios Que me da Damantino De hecho Bueno no Otero me da Damantino Y ya está Uff Es que el Damantino Es recurso Adamantino es recurso Tíos No puedo Vale ¿Qué me estás contando tú? ¿Cuáles sois? Ah vale En Andrómeda Vente para acá Vente para acá Para seguir trayendo tropas Kios Paso de los off Una hora Están ahí acorralados Podría Pasar de ellos Centrarme en destruir A los Lumeric Y luego entrar a por los Offon directamente Y de los Offon subir a por los A por los Sargon Y esto va a ser Al final un monopolio Entre la Entrar La unión y yo Porque fijaos Uno, dos A ver cuántos tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, doce Y nosotros tenemos Once Y estoy en noventa y seis por ciento Noventa y seis por ciento De aprobación con once sistemas Que deberían de penalizarme Vale ¿Qué tengo parado? ¿Qué tengo parado? Esta en Vettel Vale Vente para arriba Vente a Janus Por venir Oh anda chaval ¿En serio te vas a ir por ahí? No, vente a Bayrak No, Bayrak Es que te grita Vale, fin del turno Da igual Seguimos avanzando Iena Vale, aquí podemos ya hacer fuerzas Vamos a hacer fuerzas Que me ha dicho que tenía un poco personal Me ha subido ¡Eh! Que te estoy subiendo tío Te estoy subiendo Lo siento, perdóname ¡Eh! Te estaba subiendo a cosas que no tocaba Aplicar Te estaba subiendo en plan militar Mavros Se van Adiós Mavros Encantados Gracias por haber venido Y aquí en Janus Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer fuerzas Que nos suban aquí ¡Uah chaval! Es que me quedan 43 En cuanto he dicho de junta Madre mía Se me ha ido un mil Claro, es que las naves Las naves grandes Se llevan un montón de población Pero un montón Flipo Madre mía Que hostias te vayas a llevar En lo que pares Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Te paras Con dos cojones Hola, vengo aquí a aparcar Soy mi máximo rival Pero no ahora mismo ¿Qué más da? Bien Vale, pues te digo Que te vayas a jugarlo directamente Estoy pensando Lo Jodidamente Chungo Épico Y tremendo Que va a ser La guerra Cuando llegue contra la unión O sea Porque es que Nos estamos convirtiendo En dos potencias Que cuando Digamos de chocar Puff Bueno, cuando llegue yo De chocar realmente Va a ser una cosa loquísima Sistema calamista Asegurado en RASAM Bien Hemos asegurado RASAM No sé si desde aquí Me va a llegar la sonda No me va a llegar la sonda Ni de coña Pero bueno Yo pruebo Yo pruebo A ver si descubro algo Y si descubro algo Pego el salto Y si no, pues Tendré que ir aquí Al HD Y Puff Esto va a estar igual de lejos No Voy a mandar otra sonda Para Allí Por allí A ver si vemos algo Y ¿Qué más? Hasta Quédate ahí Quédate ahí De momento Tranquilito Vale Finalizamos el turno Otra Investigación más ¿Me dejas hacer ya esta? Me deja hacer esta 15 turnacos Y sería la última Tregua Operaciones navegables No O sea En plan Vale No nos pegamos Y encima Dice Misión iniciada De esos malditos críos Durante los próximos 10 turnos Tan solo podrás crear Mejoras científicas Durante los menos 10 turnos Situa al menos Dos naves militares En cada uno de los sistemas De Betel Y Kiosk Vale Paso de vosotros Lumeris Si sabéis lo que os viene encima Ejército 5 Ministerio de la verdad ¿Eso es una mejora única que puedo construir? Dime que sí Dime que sí Míralo ¿Por qué no? Hostia chaval Porque te requiere lo más grande Te requiere lo más grande A ver Movimiento de tropas La misión es en Espera La misión es en Es en Betel y Kiosk Betel Que está aquí abajo Y Kiosk Ah coño Coño Pues espérate No Date la vuelta Vamos a hacer la misión con vosotros Corregidme si me equivoco Pero aunque eso no pasa casi nunca No dije que sacase vuelta Que sí Que sí Tranquilo Batalla en Batten Batten Estás muerto Estás muerta Retirada Sí Está muerta No puedo pasar por Batten Es imposible pasar por Batten Es loquísimo esto Y tú vas para Batten Pues vas a morir igual Del tirón Ha llegado Donde no me das Sube Vale No tengo ninguna nave Sí, sí que tengo naves aquí Podría dejar Alguna que otra Cifra Por ejemplo No Ah bueno Espérate Podemos hacer una cosa Vale Ya tengo tres cuadrones listos Tochos O sea Estos tres Sabes lo que toca No Mandarlos Esta ruta De esa frontera cerrada Ah Tengo que declararte La guerra otra vez O como va esto ¿En serio? Muy quickly Que te voy a hablar Guerra Voy a por ti Amigo Vale Voy a mandar Todas las unidades Básicamente Tú Para allá Vosotros Para allá Y vosotros Para allá He dicho que vosotros A ver Para allá también Ahí estamos Bien Ahora se me queda Este grupo sin hacer Que lo voy a crear Ya está todo junto Todo lo que llegue aquí Lo voy a fusionar ¿Vale? Y vamos a atacar Chaval Vamos a atacar Con todo lo que tengamos A ver si conseguimos Hacernos con ello Vale Tengo aquí naves Te he dicho Que te des la vuelta Spectro Date la vuelta Vente para acá Y tú Te vas a venir A Betel Y no sé Si me queda algo Pero bueno Vosotros Que os quedáis Aquí de momento Y que me queda Tú Que te vas a venir Para arriba Fin del turno Puede ser el fin De los Lumeri Nunca he visto Que hemos exterminado Una raza Y lo vamos a hacer En este capítulo No lo sé Pero en esta serie Seguro O por lo menos Lo vamos a intentar Ministerio de la Verdad Puedo hacer Debería de hacer Un poco más de fuerzas ¿No? Si vamos a hacer Un poco de fuerzas Ahí Y aquí en Betel Bueno en Betel Puedo hacer un montón De cosas todavía Montillero Circuitos A muerte Tuberías Venga ahí Seguimos mejorando A cosas Movimiento de tropa Mira 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 todo lo que va llegando No voy a atacar De momento Me van a atacar ellos Seguramente Pero bueno Vamos a hortearnos Que es Es lo que pretenden No he mejorado Las naves Podría haberlas mejorado Ahora que lo pienso Debería haberlas mejorado Ahora que lo pienso Voy a mandar una sonda Por allí Ya que estoy aquí Voy a aprovechar De mandar la sondita Quedaros ahí Que tengo Esto Si si ya lo se Quédate ahí Tiene el turno A ver Me van a atacar Casi seguro He subido de nivel Con Crensolutus Crensolutus Que te voy a dar Daño de flota Si Y no me han atacado En serio Movimiento de tropa No han llegado No pienso atacar Hasta que no lleguen Todas Mira todo lo que ha llegado Aquí chaval Seleccionar todo Fusionar No puedo fusionarlo todo Crear Y crear Y ahora si Seleccionar todo Fusionar Perfecto Otro escuadrón más Que se va a venir Y ahora estos dos Los voy a crear Y se quedan ahí Esperando a que lleguen Las nuevas naves Perfecto Habéis quitado ya Vuestras flotas Que si tío Que soba Tenemos alianza Pero no te pongas tonto Ya Ya nos daremos Ya Ya nos daremos Fin del turno Tengo que apoyar a los Obviamente Que coño Voy a apoyar a los militaristas Ya Total Si estás ganando Los militaristas Siempre Estamos perdiendo el tiempo Apoyando Y obviamente Ganan los militaristas ¿Qué vamos a hacer? Ganan los militaristas Ganan los militaristas Tío No se puede hacer nada Fin del turno O sea Fin del turno Comienzo de nuevo turno Uhhh Una bonificación Para los peregrinos 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 No tengo Ah Mira aquí Peregrinos Dios mío Los ribbons No puedo No puedo No puedo No puedo mejorar Los ribbons Son los míos Vale Tengo en Kiosh Y la otra Vettel Podría mandar Tal aquí a Vettel Sí Para el tema El tema de la misión Y tal Y movimiento de tropas Y ya hemos llegado aquí A Osulo Osulo Y Madre mía La que se va a liar En Osulo Madre mía La que se va a liar En Osulo Pero Sabéis Que eso se hará En el próximo capítulo Chicos Porque hasta aquí El capítulo de hoy En el próximo episodio Haremos la ofensiva final Contra Osulo Consiguiremos eliminar A los Lumeri O se defenderán Como gato panza arriba Y nos quedaremos sin tropas Y nos estaremos jodidos Para siempre Lo sabremos en el próximo capítulo Como siempre Os digo Muchas gracias por estar ahí Sois los mejores Se me está yendo la voz Todavía no estoy recuperando del todo Sois los mejores Dejad vuestro like Suscribid al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Sed buenos Y adiós ¡Gracias!